Arrancamos con el pequeño Lilo Tengo 14 años, canto y toco con mi grupo en Phoenix, Arizona Y en el grupo también está mi hermana, algunos amigos y mi papá También voy a la escuela y le ayudo a mi papá en su chamba de la jardinería Hoy les voy a tocar una canción inédita Se llama por un hombre, Cannabisativa ¿Tú te compones? Sí, entre yo y mi tío ¿Quién es el marihuana? ¿Tú o tu tío? Don Cheto, él no puede ¿Es un baby? No, pues fue una historia que creamos entre mi tío y yo Así como una historia de la vida de mi papá ¿Qué fumaban? ¿De la que dejó sordo a Beethoven o qué? ¿De la que dejó ciego a José Feliciano? De la que separó a los Beatles y mantiene juntos a los Rolling Stones Y al Tri En la iluminatoria me sentí con un poco de nervios Pero seguro de lo que estaba haciendo Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Yo quiero seguir adelante porque quiero ser parte de ese grupo Con un cigarrito y cannabis activa La mente se aclara, el cerebro se activa Voy a paso firme siempre concentrados Con el objetivo en la mira bien claro En este camino hay triunfos y tropiezo Los triunfos festejo del tropiezo aprendo Nadie subestimo y a todo respeto Yo soy muy honesto y siempre positivo Yo estaba chavalo cuando comenzaba Sabía en el camino había altas y bajas Si algo yo agradezco el consejo de un viejo Yo siempre la aprecio, nunca se me olvida Mi niño ¡Eso es el café! ¡Eso es el café! Tienes con todo, eh Tienes con todo, la verdad Me da tanto gusto Eres uno de los más chiquitos Y uno de los mejores Muchas gracias, la verdad Muchísimas fotos De los más talentosos yo diría Y aparte la soltura con la que tocas Así el valemadrismo Que le imprime Es la neta, o sea Esa es la actitud ¡Qué bueno! Muchas gracias ¿Cómo vio la letra, compa Pepi? Mira, yo no sé si cortaron la canción Pero hubo cosas que no rimaron Y entonces ahí a mí me prende un foco Porque no me gustan las canciones que no riman Pero están cortadas Y así hay Y sobre todo, pues porque es sencillo hacer que rime O sea, realmente por dedicarme el tiempo Entonces sí, de repente decía yo Aquí estoy esperando que cierre con esto Pero tú, con la naturalidad que traes Me pareció, pero perfecto Músico, compositor y cantante Muy bien, amor Ya nada más vamos a esperar el dueto contigo Porque la traes, la traes Muchas gracias, muchas gracias Muy buena, muy buena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!